Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Makuru3, donde exploramos historias inspiradoras que nos llenan de orgullo y motivación. Hoy les traigo no una, sino dos historias increíbles de un oficial chileno que está dejando una huella imborrable en el ámbito militar internacional. Estas historias nos recuerdan que con esfuerzo, preparación y una buena dosis de perseverancia, los límites se desvanecen. Nuestros sueños pueden llevarnos mucho más lejos de lo que alguna vez imaginamos. Prepárense para conocer a un verdadero ejemplo de excelencia y dedicación. ¿Sabías que un oficial del ejército de Chile ha sido reconocido en Canadá y en Estados Unidos por su excelencia profesional? Primer logro, reconocimiento en Canadá. En 2019, el capitán Juan Alberto Copia, del Arma de Telecomunicaciones del Ejército de Chile, se graduó como Top International Student en el prestigioso curso de Operaciones del Ejército de Canadá. Este curso, realizado en el Colegio de Comando y Estado Mayor, reunió a más de 100 oficiales de distintos países, la mayoría de ellos canadienses. El capitán Copia destacó en planificación militar, aplicando la doctrina de la OTAN en ejercicios que le exigieron el máximo rendimiento. Su desempeño no solo lo posicionó como el mejor entre los oficiales extranjeros, sino que también lo preparó para compartir estos conocimientos en la Escuela de Suboficiales, donde actualmente lidera y educa a las nuevas generaciones de militares chilenos. Segundo logro, primer lugar en Estados Unidos. Más recientemente, el capitán Copia volvió a sobresalir, esta vez en el curso para capitán de telecomunicaciones del Centro de CiberExcelencia del Ejército de Estados Unidos. En este programa, compitió con 32 oficiales, incluidos representantes de Alemania y Brasil y logró el primer puesto de su generación. Esta experiencia no solo le permitió ampliar sus conocimientos técnicos, sino también compartir con oficiales de ejércitos con experiencia en combate. Esta instancia es una tremenda herramienta que me permite agregar valor a la enseñanza en Chile, destacó el capitán Copia, quien ya está aplicando lo aprendido como instructor en la Escuela de Telecomunicaciones. Un legado que trasciende fronteras. El capitán Juan Alberto Copia, oriundo de Santiago, ha tenido una trayectoria ejemplar que lo llevó desde la 2ª Brigada Acorazada Cazadores en Iquique hasta las aulas de prestigiosos institutos internacionales. Su éxito no solo refleja su talento, sino también la rigurosa preparación que brinda el ejército de Chile. El ejército de Chile nos forma bien, con un estándar riguroso que nos permite integrarnos a los ejércitos más avanzados del mundo. Si trabajas con motivación y compromiso, puedes superar cualquier desafío, afirma el capitán Copia, quien hoy inspira a una nueva generación de militares. El capitán Copia, un orgullo nacional. Con estos logros, el capitán Copia no solo eleva el nombre de Chile en escenarios internacionales, sino que también entrega a las futuras generaciones un legado de conocimiento y motivación. Un verdadero ejemplo de liderazgo, excelencia y dedicación. Gracias por acompañarnos. Espero que estas historias los hayan inspirado tanto como a mí. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario con sus impresiones y, sobre todo, suscribirse al canal de Macuru3 para más contenido lleno de inspiración y orgullo nacional. Nos vemos en el próximo vídeo.